Hola a todos, ¿qué tal? De nuevo en Card Comics y hoy vamos a hablar de este Héroe Returns Thunderbolts una serie que acaba de ser publicada la semana pasada en este formato en tapadura integral con un tamaño un poco superior a la media del comic book, lo que vendría a ser un tamaño deluxe del bot y que nos trae los 12 primeros números y algún número especial de los Thunderbolts, la justicia como el rayo los primeros 12 números, aquí tenemos lo que trae el tomo, un tomo de buena calidad, buen papel yo quizá hubiera preferido un papel no satinado porque el color de Marvel en aquella época todavía no era un color por ordenador y queda un poquito brillante, pero bueno, nada especialmente negativo, no es como esas series de los 80 que le ponen el color en este papel y realmente dañan los ojos tenemos aquí una introducción a cargo de Clemente, luego un pequeño número que se llama en el principio en este Tales of the Marvel Universe y posteriormente los primeros 12 números de la serie aquí tenemos junto a este número especial anual del 97 el tomo, la verdad es que es de buena calidad, se siente en la mano y al final son 40 euros que ya hay que pensar si compensa o no para el análisis de la serie en sí, vamos a casa y ello lo hacemos tranquilamente Hola de nuevo, ya en casa, bueno, hemos visto en tienda el tomo que acaba de salir y ahora vamos a hacer la reseña de la serie, pero vamos a hacerla como yo creo que hay que leerla, en grapa no sé si es factor nostalgia o yo coleccioné la serie así, tengo todo, ahí lo tenéis, fijaos toda la serie, vamos a verla, y los diferentes formatos en cualquier caso, antes de seguir, tengo que avisar, ahora llega el momento de hacer un spoiler un spoiler que yo creo que a estas alturas todo el mundo conoce, han pasado 25 años es como el calamar de Watchmen, o lo ha leído todo el mundo, o ya saben de qué va en cualquier caso, los que no hayan hablado, los que no hayan escuchado hablar de esta serie antes si quieran leerla, que dejen el vídeo aquí, y el resto, seguimos, pero como siempre antes, con texto estamos en los 90, sí, esta es otra joya de los 90, y Marvel ha perdido la guerra la guerra que tenía contra Image, contra Images Comics, desde la fuga de McFarlane, Lee, Lee, Feli y compañía una guerra abierta que se traducía en robo de autores, en competición en ventas en pullitas constantes a través de las revistas, en aquella época no había redes sociales hubiera sido un gustazo leer a gente como Peter David, Roble Eiffel, McFarlane y tal discutir por Twitter, pero era un enfrentamiento que se veía, que éramos los que vivimos en aquella época cada mes, en el Adolmen o en las revistas americanas había idas, dimes y directes, y por ejemplo en los cómics de Peter David había muchísimas pullitas la más famosa es la del número de Hulk, en la que este aparece disfrazado de Shabbat Dragon pero bueno, Marvel estaba esforzándose, los editores y los autores que habían quedado esforzándose al máximo, intentando mantener el nivel de ventas y manteniendo el nivel a las colecciones de Image, que era complicado porque vendían millones y así estaba la cosa hasta que llegó un nuevo presidente al editorial un presidente que no entendía nada de cómics y que simplemente era un hombre de negocio que veía el balance de beneficios y no entendía como hacía apenas 3-4 años vendían millones y ahora la cosa estaba como estaba así que él hizo un análisis simplista y llegó a la conclusión de que si volvían Lilly, Eiffel, McFarlane y compañía, las cosas volverían como eran antes a vender sin tener en cuenta que el mercado había cambiado, que el público había cambiado que ese público especulador que animó las ventas a principios de décadas ya no existía pero bueno, él le dio igual les hizo una oferta a todos los de Image y gente como McFarlane le sacó un dedito y dijo que él no le hacía falta a Marvel y que no volvería en la vida y lo ha cumplido hasta ahora otros como Lee aceptaron porque él siempre ha sido aunque ahora la gente, los más novatos lo conozcan como editor de DC es un hombre que creció en Marvel leyendo sus TVOs y trabajando en la editorial él creció en Marvel y tenía mucho apego a sus cómics y siempre le quedó la espinita de no haber podido trabajar más con los personajes luego estaba gente como Rob Liefel que simplemente quería tocar los cojones él quería ir allí y demostrar que podía jugar en casa y ganarles así que hicieron un trato Lee y Eiffel se quedaron con una serie de colecciones los Vengadores, Capitán América por un lado los Cuatro Fantásticos, Iron Man y Lee Eiffel insistió en meter a Hulk en el trato para tocarle los cojones a Peter David que en aquel momento estaba haciendo su etapa, buenísima etapa la mejor que ha tenido el personaje probablemente y que tenéis un vídeo en el canal y enlace en comentarios así que eso que se llamó Heroes Reborn fueron un conjunto de series que eran guionizadas, dibujadas y editadas directamente por Image aunque se publicaban con el sello Marvel eso aparte de un golpe moral, brutal para los que quedaban trabajando en Marvel supuso un hueco que había que rellenar con nuevas series series que ya no podían estar protagonizadas por los pesos pesados de la casa porque no estaba Thor, no estaba Capitán América, no estaba Iron Man no estaba... en fin así que tuvieron que echar mano de personajes y grupos que hace mucho tiempo que no tenían serie propia por ejemplo Cázar, la etapa de Mark White que se convirtió en una etapa de culto que nos hablaba a editar clemente dentro de poco en uno de esos tomos de lujo y también fue el momento de Héroes de Alquiler dibujado por Pascual Ferri que de nuevo se convirtió en un grupo de culto vendió regular, tirando mal pero hoy día se recuerda con mucho cariño y entre ese mare magnum de miniseries series de números especiales se coló estos Thunderbolts que al principio nadie le prestó mucha atención era un grupo más un grupo formado por aparentemente nuevos personajes un nuevo título que venía a cubrir más o menos el hueco dejado por los Vengadores un grupo de personajes super heroicos y bla bla nadie como digo prestó mucha atención al Vengador al principio y de ahí la sorpresa fue tan grande porque lo que vemos es una colección guionizada por Kurt Busiek y dibujada por Mark Bagley Busiek que se había ganado el respeto del público en la crítica por Marvels con Alex Ross que había publicado hace pocos años y que dado su fama y su reputación le habían dado carta blanca para que presentara y que se hicieran realidad sus ideas para Marvel y entre ellas estaba estos Thunderbolts que tiene su semilla en Liberty Project una serie que los más vida eclipse que nos trajo Forum en los 80 y que los más viejos del lugar recordarán bueno pues la serie empieza como veis muy bien dibujada por Bagley porque aunque Bagley es un tío que recibe muchísimo odio y yo estoy de acuerdo en que no es un autor no es un artista no es un Frank Whiteley ni lo pretende pero es un artesano y un tío que es capaz de sacarte dos cómics al mes durante años sin fallar ni un mes es un tío que tiene un gran dinamismo en las escenas de acción y que es un gran diseñador de personajes a mí me gustan mucho y de verdad que no entiendo las críticas que se llevan críticas vamos sangrantes cuando tuercebotas como Yu o como Humberto Barramos en Spiderman pasan desapercibidos sin que la gente les decaña pero bueno este equipo Cool Music y Mark Bagley presentan estos personajes estos personajes que se presentan en un número incluso rutinario aquí vemos la presentación ante el público con este ciudadano V que es un antiguo personaje de la edad de oro que pretenden ganarse el corazón del público y el lugar de los vengadores ocuparlos en el universo Marvel todo normal todo nada fuera del normal hasta la última página donde se produce la sorpresa que hoy día sería imposible esto ocurrió en los 90 cuando no había redes sociales y cuando Marvel no se autoespoileaba a sí misma así que vemos la presentación del grupo vemos cada uno de sus personajes una pequeña pelea contra unos villanos para ganarse popularidad y es entonces cuando en la última página tú estás terminando el cómic leyéndolo tranquilamente ay mira pues no está más y bueno no sé si lo seguiré tampoco es nada de otro mundo y cuando giras te encuentras ¡Bum! ese grupo no son héroes son villanos son nada menos que los amos del mal capitaneados por el varón Zemo el enemigo clásico del Capitán América y son personajes clásicos de Marvel villano desde bueno Mimi Aulladora Goliat Piedra Lunar este pedazo de personaje aquí el escarabajo y Arreglador todos estos personajes le dan un giro a ese a eso típico de los superhéroes que es la identidad secreta las máscaras lo que hacen es cambiarse de traje cambiarse de nombre y presentarse al público como si fueran héroes y la gente se los traga y esto da lugar a una serie con un juego que no tenían otras y que no han tenido otras en mucho tiempo porque a partir de aquí ya no es la típica serie de superhéroes en que luchan contra villanos mes a mes y tienen aventuras vemos aquí unos villanos dentro del corazón del universo Marvel con un plan muy concreto y que poco a poco lo van consiguiendo van ganando popularidad van ganándose el respeto y la admiración de sus compañeros héroes y cada vez más ocupan el lugar central del universo Marvel pero siempre dentro de su plan un plan que más adelante podremos conocer pero a partir de aquí empieza lo interesante porque como digo esta situación da al pie muchísimas muchísimas tramas muchísimos golpes de efecto que pasa cuando parte de los miembros del grupo empiezan a sentirse demasiado cómodos en su papel de héroes son personajes que nunca han gozado nunca han disfrutado de la admiración del público del cariño de la gente del respeto de héroes y ahora lo tienen porque van a echar todo por la borda por un plan malvado que ocurre también cuando la colección sigue adelante y tienen que por ejemplo enfrentarse a sus antiguos aliados antiguos aliados de grupos malvados bla bla ¿qué pasa cuando en su papel de héroes tienen que enfrentarse a los que son sus amigos sus compañeros? ¿qué pasa con eso? ¿qué pasa cuando se vuelven tan populares que aparecen nuevos reclutas short de creación en esta serie que no saben la realidad del grupo y que creen que es un grupo de héroes que quieren hacer el bien? así que ¿cuál es la dinámica de ese grupo en la que hay parte de ellos que poco a poco están dejando su papel de villanos y se están creyendo más el de héroes donde hay personajes que no saben que el resto de sus compañeros son villanos y ellos se sienten y actúan como héroes sin saber que el varón un nazi está al mando ¿qué ocurre con el resto de personajes del universo Marvel que cada vez interactúan más con ellos? en fin una serie con una dinámica buenísima y aquí inciso que no se engañe nadie ahora cuando ha salido todos los gurús del medio la han puesto por las nubes han dicho que es una gran serie imprescindible bla bla no nos engañemos esto es un cómic de pijameo 100% muy bien hecho y con un giro original pero nada más aquí no esperéis un cómic que os vaya a cambiar la vida ni esperéis un cómic postmoderno o trascendental o no aquí no vais a encontrar ciencia ficción a la última como higma aquí no vais a encontrar género negro de Brubaker aquí no lo vais a encontrar estos metanarrativa de Morrison esto es una serie Marvel de toda la vida muy bien hecha con mucha acción con una gran interrelación entre personajes un gran desarrollo de personajes implicación en el universo Marvel con toda su continuidad que Busiek es un sabio en eso muy bien dibujada insisto a mi me gusta Bagley y con una consistencia en el dibujo que se mantiene hasta el final porque Bagley dura creo que son 50 números algo así 50 números fijados una serie dibujada y el tipo este tuvo más de 100 en Ultimate Spider-Man con Bendis pero después llegaron Tom Brumet llegaron Patrick Hitcher Michael Ryan Bray Fogel en fin autores de buen nivel que mantuvieron el nivel de la serie hasta el final y aquí ocurre también algo que pocas veces se da y es que cuando el guionista el autor original de la serie lo dejó Busiek se fue en el 30 y algo por ahí pues llegó Nicieza y en ese momento las series es cuando empiezan a perder fuelle cuando una serie su creador se va y lo deja en manos de otro pues es cuando se da el bajón y a la altura del 30 y tantos 34, 35 llegó Fabian Nicieza un gran guionista de superhéroes que Marvel le debe mucho salvó a Marvel en los 90 en los X-Men en X-Force en New Warriors bueno pues llega y convierte la serie en aún mejor porque se trae con él a otros personajes del universo Marvel se trae con él a Ojo de Halcón pero el auténtico Ojo de Halcón no el que hemos visto no el trasunto que hemos visto en la serie de David Aja que por bien dibujada que esté ese tío no es Ojo de Halcón ni de broma pues lo trae como líder y cambiando el status quo de los personajes y la serie pero haciéndolo aún mejor si Curbius sigue que estuvo 30 y tantos números Nicieza junto a Bagley primero Grumet después Circher estuvo hasta el 75 y todo el tiempo con el mismo nivel y ligeramente ascendente para quitarse el sombrero ¿os imagináis tener a vuestra serie favorita durante 75 números hoy día? con el mismo equipo creativo con ligeros cambios y manteniendo el nivel impensable ¿verdad? y a la misma vez que eso pasa de vez en cuando pues teníamos especiales teníamos bueno el Miss Flashback teníamos el origen de los Thunderballs teníamos un especial Capitán América Ciudadano V teníamos también los crossovers típicos de la época Maximum Security esto es un crossover fallido de Busiek pero bueno estaba entretenido incluso por fin el tan deseado Vengadores Thunderballs en fin genial después de esto en el número 75 Joe Quesada tuvo la genial idea de darle un reboot a la serie un reboot innecesario porque vendía bien para los parámetros de la época y lo que hizo fue él quería hacer lo mismo que habías hecho con X-Force y Statix que había dado un vuelco a la serie y había funcionado pues se lo dejó a ¿cómo se llamaba este? John Arcudie le dejó la serie a John Arcudie que hizo lo mismo que Milligan en X-Force con Statix y lo que pasa es que aquí no funcionó fue un desastre se derrumbó en ventas el público se quejó los fans pedían de regreso el de la serie de esos personajes el de Statue Q original y por una vez escucharon y volvieron a darle un nuevo aporte en la serie con un The New Thunderbolts de nuevo con el equipo creativo Busiek volvió brevemente Nicieza y Tom Grumet y la serie siguió hasta el ciento y pico participando en un montón de eventos de la época eventos a ver cuáles eran en la Civil War en un montón de crossovers hasta que ya finalmente en el ciento y pico sí se dio un cambio total llegó Warren Ellis y convirtió a la serie en un sí en este sí un escuadrón suicida con personajes completamente desde cero como veneno y tal pero bueno durante 100 números menos ese pequeño hiato de 6 el mismo equipo creativo prácticamente desarrollo de personajes interrelaciones entre ellos para quitarse el sombrero la serie que empieza de nuevo ahora a reeditarse va a ser una serie muy larga así que antes de dejaros guiar por los popes que la recomiendan y tal pensad primero si no os gustan los superhéroes o sea si os gustan pero contando historias no superhéroicas si os gustan contando los vengadores de Hickman no es un cómic de superhéroes es un cómic de ciencia ficción y esa historia podía haber sido contada perfectamente por la Liga de la Justicia o por cualquier grupo creado exprofeso es una saga es una historia que está muy bien pero que los personajes son irreconocibles y que perfectamente intercambiables si os gusta que te digo yo el Capitán América de Brubaker que es para quitarse el sombrero pero ese es género negro espionaje y tal esto lo que te da es lo que ofrece cómic de pijameo 100% muy bien hecho con continuidad con su correlación en el universo Marvel todo lo que ocurría en el universo Marvel afecta a la serie el pasado de los personajes que tanto Busey como Nicieza conoce perfectamente afecta hay un desarrollo de los mismos especialmente de Ciudadano V aunque luego como siempre se cargaron ese desarrollo y bueno eso es lo que ofrece la serie si os interesa pensad también que va a ser larguísima van a ser más de 100 números y eso en la edición que nos ha sacado Clemente va a ser un huevo así que yo recomiendo que esperéis y que alguien querrá cambiar su edición en grapas por edición de un tomo en tapadura así que de segunda mano va a resultar muy asequible y aparte de eso tened en cuenta también que las grapas fueron las primeras no sé 50 o así después de las grapas Forum continuó la publicación de la serie en este formato que son unos tomitos finos de tapa blanda de 4 o 5 números o así fueron 11 tomitos y después de esto hubo unos 6 tomos ya con la edición de Panini con The New Thunderbolts estos de aquí que con esto sacaba lo que es el recorrido clásico de la serie esto es aparte esto es un especial Zemo de Fabio Nicies y de Tom Grumet muy bueno y que de verdad que explica y se entiende mucho al personaje y nada más ya veis que es un bate burrillo de formatos de 50 y tantas grapas o por ahí o 40 y tantas después los tomos finitos de Forum los tomos finitos estos de Panini varios especiales en grapa que es muy complicado todo no pasa nada también hay una edición de Panini en formato Marvel CES reducido que ya sabéis que a mí no me gusta pero ahí en pocos tomos viene toda la serie al completo muy económico también y si no pues tenéis la edición nueva de Panini que se va a espaciar en el tiempo va a ser cómoda de comprar no va a ser un agobio económico pero va a ser un precio alto así que bueno nada más espero que os haya servido este vídeo para aclararos un poco y para un poco resarcirnos porque las últimas semanas no hablaba de novedades y es que no tengo tiempo de leer ni mucho menos para grabar vídeos así que estaba tirando de fondo de armario vídeos que tenía ya grabado por eso esa Batman Week y esa Elseworld Week me ha salvado un poco el poder seguir subiendo vídeos pero esta semana y la que viene voy a intentar que sean todos vídeos de novedades de las últimas semanas o meses y eso es todo un saludo y hasta la próxima la próxima